Mediante una campaña de salud enfocada a promover la detección oportuna de padecimientos que afectan exclusivamente a los varones o que tienen una alta frecuencia en ellos, la Secretaría de Salud de Guanajuato se suma al mes de la salud del hombre con el lema Soy Hombre y Me Cuido. El objetivo es capacitar al personal de salud en enfermedades como la hiperplasia benigna prostática que puede derivar en un cáncer prostático si no se detecta a tiempo. La Secretaría de Salud cuenta con una población de 346.278 hombres de 40 años y más. Durante el año 2020 se aplicaron más de 15.000 cuestionarios de factores de riesgo sobre hiperplasia benigna de próstata. Exhortó la dependencia estatal a todos los hombres de 40 años y más a que acudan a esta campaña y a su centro de salud más cercano para que se le realice su detección de próstata e identificar factores de riesgo. TV4 Noticias